Alrededor de las 11 de la mañana, uno de los dirigentes de la CTM, Miguel Rodríguez Maciel, terminó de manera abrupta el desfile del 1 de mayo, luego de que profesores disidentes arronjaron camisetas, gorras y líquidos al templete en el que se encontraba el gobernador. A la voz de Se termina todo, de Rodríguez Maciel, el gobernador Francisco Domínguez el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, y el secretario del Trabajo, José Luis Aguilera, abandonaron el templete para subir caminando al andador 5 de mayo y encerrarse en la Secretaría de Gobierno. Algunos de los manifestantes siguieron al mandatario, quien iba rodeado del cuerpo de seguridad, y en la plaza aún se aprecian policías de diferentes corporaciones. De acuerdo con cifras del secretario del Trabajo, en el desfile participaron unos 10.000 trabajadores y terminaría alrededor de las 13.30 horas. Más tarde, el gobernador Francisco Domingo Servién, acompañado de líderes de organizaciones sindicales, realizó una conferencia de prensa en la que lamentó que se haya cancelado el evento, un hecho inédito en la historia de los queretanos. El mandatario estatal instruyó a todo gabinete a iniciar un diálogo total en los sindicatos, además de que exhortó a privilegiar el diálogo y el respeto, como caminos para construir acuerdos que mantengan la paz social. En mi gobierno anteponemos un estricto apego a la libertad de expresión, hasta ante las diferentes expresiones, y lo hacemos reiterando el llamado siempre al diálogo, al respeto, como un único camino para la construcción de acuerdos y la paz social que todos los queretanos deseamos. He incluido a todo mi gabinete a un diálogo total y de cercanía con los sindicatos. Puntualizó que esta tradición es de los trabajadores para reconocer su competitividad y la fuerza que representan para Querétaro. Líderes de diferentes organizaciones, como la Unión Nacional de Trabajadores, señalaron que esta situación fue muy penosa, porque las manifestaciones provenían de un grupo de personas que pretenden desestabilizar al Estado. Con información de Patricia López e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.